La Tierra, Marte, dos planetas, una misión, rover Perseverance, esto es Marcianas en Misión, comienza transmisión, transmisión begins. Bienvenidas y bienvenides, esto es Marcianas en Misión, yo soy Estefanía de Cara. Y yo soy Constanza Terranova, nosotras somos La Trenza Revista y este es un especial que necesitábamos hacer. Si no son especialistas en robots o constructores de cohetes espaciales, es probable que tengan muchas dudas como nosotras sobre qué está haciendo el rover Perseverance en Marte. Bueno, como venimos conversando en episodios anteriores que pueden ver en nuestro canal de YouTube, el Perseverance es ese robot que la NASA mandó a Marte a ver qué onda. La pregunta es, Tifo, ¿llegó el Perseverance a Marte? Por supuesto que llegó, y ese amerizaje estuvo complicado. Que no se raye el robot, por favor, te lo pido. Mirá, creo que no se rayó, pero no fue casualidad, porque aparte aterrizó en un lugar heavy de Marte. ¿Y cómo sabés eso? Mirá, la verdad, no voy a mentirte. Me lo contó la profesora Carolina Casalaspro. Profesora del Environment and Management History Head Project para la NASA del Colegio ESERI y representante en Argentina de la Fundación Internacional para la Educación Espacial. ¿Le preguntaste si alguien rayó el robot? No, no le pregunté eso. Le pregunté cómo se decide dónde ameriza el robot y quién está detrás de todo este proyecto enorme. La decisión sobre la zona para hacer aterrizar el rover siempre, siempre, siempre se considera en relación a qué tan segura es la zona. Tratan de reducir al máximo la posibilidad de que se produzca algún tipo de accidente. Tratan de encontrar superficies lo más llanas posible y protegidas naturalmente. Supongo que habrán escuchado hablar de los siete minutos de terror, que es el momento en el que la sonda, digamos, se separa y empieza a bajar hacia la zona marciana, o sea, empieza a atravesar la atmósfera marciana. Al no tener atmósfera y al tener una gravedad reducida en comparación a nuestro planeta, hay grandes posibilidades de que la sonda choque, se estrelle y, bueno, y sea destruida. Entonces es muy complicado y tienen que tener muchísimo cuidado para poder calcular todo perfectamente, incluyendo las superficies donde se va a posar el rover. Sí, tapito, tiene que ser lo más llana posible y lo más protegida posible. Una cosa que es interesante, para que te comente de esta misión, es que si vos veías el video ayer, había una mujer relatando. Bueno, ella es una ingeniera aeroespacial colombiana, sí se llama Diana Trujillo, es una inmigrante colombiana que llegó a Estados Unidos siendo muy jovencita, sin hablar inglés. Entonces, a través de muchísimo esfuerzo, con un empuje propio de las grandes mentes, llegó a lo que vieron ayer, sí, ella era la directora de la misión. Para mí fue muy inspirador verla, porque la verdad que tiene una historia de vida increíble, al igual que, bueno, Claro Farrell, que es una ingeniera argentina que colaboró en la producción del paracaídas, que ayudó a frenar la caída del rover en la superficie marciana, sí, cuando se hace la separación de la nave y el rover empieza a ser transportado hacia la atmósfera, tiene que tener un sistema de frenos, y gran parte del sistema de frenos, para que no choque y no se destruya, lo constituye el paracaídas. Sí, hay una argentina trabajando en esa parte de la misión, así que es muy interesante porque tenés a una mujer siendo la directora de la misión, sí, latina, y también tenés una argentina trabajando en un factor fundamental de la misión. Te juro que necesito conocer a Clara Farrell y a la ingeniera Trujillo. Me muero por hacer más preguntas, Coti, y estoy segura que no soy la única. Coincidimos, pero eso va a pasar en el próximo episodio. Bueno, antes de irnos, déjame invitar a quienes nos están escuchando a que nos sigan en nuestras redes sociales, arrobalatrenzarevista en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram. Bueno, y ya que estamos, por supuesto, suscríbanse a este canal, así que cuando subimos más respuestas a todas las incógnitas que esta misión nos ha despertado, e información sobre el Perseverance y Marte, se enteran y son los primeros en verlo. ¿Y cuándo vamos a subir más respuestas de la profe? Estamos subiendo estos videos todos los miércoles y viernes a las 3 p.m. en el canal de YouTube de La Trenza Revista. Síannos y se enteran. Nos despedimos hasta el viernes. ¡Chao! Final de la transmisión. End of transmission.